Y para mover todo eso, verá, hay otras formas también de ayudar a superar esa desigualdad salarial. Y yo también, como usted, le voy a pedir su apoyo, no a usted, a todos los diputados y diputadas presentes en esta Cámara, porque al fin y al cabo hablaremos de desigualdad salarial cuando hablemos del pacto demográfico, porque alguien se va a encargar del cuidado de nuestros mayores y ese alguien hoy tiene nombre de mujer. Hablaremos también de desigualdad salarial cuando tengamos que respetar la actuación legítima, lícita y representativa de nuestras centrales sindicales de clase. Señoría, vaya concluyendo. Perdón, presidente, voy terminando. Hablaremos de igualdad salarial cuando defendamos las convocatorias de empleo público, cuando evitemos cometer errores como aquellos en los que su líder cayó cuando habló de la feminización de la política y resulta que las cuotas por las que tanto habíamos luchado podían ser sustituidas por hombres comprometidos. Verá, será necesario que ustedes defiendan con absoluta contundencia los derechos reproductivos de las mujeres, no como les ocurrió al principio, que parecía que era un tema que no tocaba debatir, el tema del aborto. Será también necesario que ustedes nos apoyen para exigir la devolución de las competencias a los ayuntamientos en materia de igualdad. Y deberemos de estar todas atentas para que la prostitución no entre en el Producto Interior Bruto a la vez que salen las cuidadoras de la Seguridad Social. Y cuidado, porque en el tercer mundo es posible que empiecen a darse granjas de mujeres que alquilan sus vientres. Para todo eso tendremos que estar atentos. Y verá lo más importante y fíjole que ya, presidente. Señoría, su tiempo ha concluido. Para todo eso lo que vamos a precisar es una acción colectiva. No intenten llegar antes, de verdad. No intenten ser los protagonistas. En este tema, en materia de feminismo, le digo por experiencia que el triunfo no está en llegar primero. Es llegar todas a la vez. Gracias, señora Pérez Ordieres. Finalizado el debate, procedemos a votar la proposición no de ley. Señorías, comienza la votación. Resultado, señor secretario. 42 votos emitidos, 42 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por el resultado indicado, queda aprobada la proposición no de ley. Señorías, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.